Música Buenas tardes César Nos votaste la semana pasada pero ya está con nosotros Buenas tardes Robert y buenas tardes a todos los compañeros que están en estudio y un saludo especial a toda la red, audiencia y televidencia de este importante espacio y un placer estar ahora desde Miami Florida compartiendo con ustedes ya en víspera a salir a la ciudad de Chicago, al estado de Illinois donde estamos completando una gira que inició la semana pasada aquí en la Florida acompañando al presidente López Fernández en varias actividades políticas, académicas, deportivas y de graduación de fondo, es decir, estamos haciendo lo que se llama un contó Lo vimos ahí, ingeniero, lo vimos ahí al presidente en primera fila en un partido de la NBA Sí, estuve anoche ya en los playoffs de la NBA acompañado del buen amigo y empresario neoyorquino Rubí Fuerte, un gran amigo del presidente, amigo nuestro y ahí estuvieron compartiendo este interesantísimo partido que estuvo bien cerrado todo el tiempo, pero afortunadamente el presidente le dio suerte a los hits y ganaron se decía porque la gira en Missouri con algunas actividades privadas el domingo tuvimos cuatro actividades políticas, una gran juramentación inauguración de un local y luego una cena con la dirigencia de la Florida el lunes, como todos sabemos, el gran, un cóctel, perdón, el torneo de golf Inglode, Florida, Miami, versión Miami, todo un éxito más de 120 jugadores, más de 50 patrocinadores tuvo el evento y todo un éxito, ya es una tradición, es el decimosecto que se realiza en el día de ayer el presidente tuvo varias entrevistas en medios de comunicación locales y nacionales, tanto de hispanoparlantes como de anglosajones es decir que hasta ahora la gira va exitosamente, vamos a Chicago donde tendremos encuentros académicos y encuentros, vamos a decir, de carácter privado de la fundación global. Tengo, Roberto, una gran preocupación en el día de hoy con respecto a la República Dominicana y es que estoy viendo que los niveles de retroceso en el tema institucional son muy altos. Me ha llegado una serie de quejas del departamento de aduanas, específicamente del aeropuerto de Las Américas quizás este mensaje hoy pueda generar que si está ocurriendo en otras aduanas ya sea en Santiago, ya sea en Puerto Plata, ya sea en Samaná o en Punta Cana sea informado al director de la aduana. El director de la aduana pienso que es uno de los funcionarios más eficientes que tiene el gobierno por no decir el único, pero es uno de los más eficientes que es un buen amigo y está haciendo una gran labor y creo que esto que se está diciendo es que están pidiendo dinero en las aduanas, sobre todo en la aduana de los aeropuertos de Las Américas, en el terminal de pasajeros que están, vamos a decir, poniendo la cosa difícil para que la gente tenga que campearse es decir, están, como se dice popularmente, matrupeando a los pasajeros pienso que de ser cierto hay que llamar la atención y corregirlo de inmediato porque es una práctica vieja que se había dejado atrás ya en la República Dominicana habíamos hablado en nivel institucional que eso no era necesario que la cosa funcione, haciendo la cosa en coma sobre todo, me informa en mi cuenta que sobre los vuelos que vienen de Europa cuando vienen vuelos de Europa se acumula mucha gente se hace como un poco de caos y ahí, por otro lado, ese tema de Habana, como te decía por otro lado, el tema del camódromo y la detención ilegal de vehículos por parte de la IEC es importante tener claro Roberto y amigos televidentes que un AMET, un IEC, no puede usted incautar el vehículo le puede poner una multa, por lo que él entiende se pasó en rojo, se estacionó mal cuando está construyendo de manera imprudente lo que diga la ley ahora no puede llevar el vehículo esto es ilegal e inconstitucional y estamos hablando de miles de vehículos que están incautados tanto en Santo Domingo y en Santiago, no sé en San Francisco, como funciona pero debe ser similar y esto es violando la ley absolutamente y violando los derechos de los ciudadanos lamentablemente Roberto lamentablemente y tengo que decirlo con mucho dolor estas son las luces y las señales del gobierno del presidente Luis Abinader un retroceso en lo que habíamos logrado y un atraso en el desarrollo de nuestro país me da mucha pena decirlo porque es un gobierno de un hombre joven inteligente que permita que él permita que esas cosas pasen es lamentable yo no quisiera tener que hablar de esto como político quisiera que mi país avanzara pero es nuestro deber denunciar este tipo de cosas no podemos permitir que esto siga ocurriendo se ha creado una comisión para el tema del canódromo ojalá que esta comisión no se quede como las tantas decenas de comisiones que ha creado el presidente que se reúnen mucho y no llega realmente a ningún resultado bueno mira casualmente César ayer estuvimos hablando con el diputado Tobía Crespo de la Fuerza del Pueblo que él y otros diputados bueno Tobía Crespo tuvo mucho que ver con el tema de la transformación y con lo que tiene que ver con la ME transformada a la DGC la ley 63 de 17 uno de los impulsadores de esa ley creadora correcto entonces hablaba tuvimos el tema precisamente del canódromo donde ha sido un escándalo se ha destapado una caja de Pandora bueno eso estaba ahí y parece que las autoridades y ahora te tengo que decir no solamente estas sino las pasadas se hacían de la vista gorda con lo que estaba sucediendo en el canódromo y ahora con la intervención de Ulloa de la Fuerza del Pueblo que se da de de Defensor del Pueblo caramba que Fuerza del Pueblo Defensor del Pueblo todos estos pueblos es que eso es lo que está de moda la Fuerza del Pueblo ponte en onda con la fuerza ponte en onda entonces pero hay que decirlo hay cosas si es verdad en los gobiernos del PLD en los gobiernos del doctor Leonel Fernández el mismo gobierno de Daniel Omedina se avanzó en muchas cosas esto de que tú acabas de denunciar yo como persona que viajo mucho tú también esa práctica había desaparecido de que tú traes una maleta y tú tenías que ponerle candado tú tenías que moverle en plástico y tú tenías que revisarla saliendo de aduana por si acaso te faltaba algo para mí ya o sea eso era asunto del pasado tú estás diciendo algo que hay que mandar investigar pero ya en las denuncias que he recibido entre ellas hay denuncias de gente que se le han perdido cosas y lo más absurdo a un amigo que llegó de viaje le dijeron que si él vendía ropa porque los Rayo X detectaron ropa nueva yo quiero que tú me expliques cómo un Rayo X determina yo creo que el amigo tuyo tiene que bajarle dos porque cómo va a ser no la persona que me lo contó no tiene por qué decir algo que no sea verdad y de verdad él mismo le dijo pero en serio usted me está preguntando que cómo es un Rayo X que termina si una camisa nueva o sea además si la camisa es nueva no importa usted tiene derecho a comprar una camisita nueva claro claro pero todo era para ir llevando a la persona a coartarla a minimizarla para que se canteara y le dieron unos pesos a tres agentes de aduana que estaban abordando a ese pasajero es increíble Robert eso no fue estas denuncias que tú acabas de decir César se añaden a un comentario que hizo no recuerdo ahora el padre en una ceremonia donde estaba el presidente presente que el presidente tiene que ponerse o sea hizo alusión con el tema de los funcionarios que tienen funcionarios que se creen dioses que no cogen los teléfonos entonces tú ves es jodón la cosa así que el presidente póngase la pila porque estos funcionarios no están funcionando eso es así todo lo que pasa es que mira que lo que pasa con el gobierno el jefe del gobierno que es el presidente está en reelección y no está no está gobernando los funcionarios los funcionarios algunos están en reelección y los otros están en su propia acción resolviendo su problema de por dios César César una pregunta de Paula Estrella para ir a la pausa adelante Paula no es una pregunta pero es para decirle a César que lo que le pasa al presidente lo que le pasa al presidente Abinader es que como tú dices bien que él está en reelección también él tiene alguien que le está respirando y él siente que se le está acercando demasiado un león por ahí bueno puedo decir algo César te veo bien en Miami para la próxima gira recuerda que yo tengo licencia norteamericana conozco 50 estados de Estados Unidos cualquier cosa te puedo servir de guía mira vamos a hacer el compromiso Robert en mediados de mayo estaremos en una gira en Orlando Florida con varias actividades así que eres invitado especial para la cobertura del toque del mediodía de la fuerza del pueblo bueno ahí está señor públicamente gracias César de las cosas del César desde Estados Unidos vamos a un cortecito porque tenemos que volver ya con la parte final de este espacio del toque del mediodía no le cambie a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión que no le cambie gracias César